Buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo no va a ser para el canal que va a ser con zapos labia en principio iba a grabar una pero pasa que de repente me ha salido leaf un espectador viendo y era como un yo no quiero que me vea nadie o sea ahí queda feo o sea que eso así que por un lado voy a tener que repetirlo y por otro había visto eso y dije bueno voy a hacer un poco prueba por ver unas cosas y vi que por ejemplo polonia no funciona un evento de esto que vamos a hacerlo de zapos labia vale en principio es para hacerlo por aquí que lo he hecho bien y tal pero es justo en este evento si lo vuelvo a intentar y no se termina haciendo voy a hacer una nes vale lo digo por si acaso avisarlos como si el evento hubiera salido bien así que nada esto vamos a empezar por aquí vamos a poner seis aquí aunque bueno espérate no es que no sé no no venga vamos a hacerlo y ya está y bueno lo digo por avisarlos vale principalmente esto vamos a hacer dos aquí dos fusiles que yo haría tres personalmente este uno y este y nada para culminar cuatro los fusiles creo que lo voy a poner lo más abajo posible para si tenemos más que vaya ahí para donde sería lo que necesitamos este es el que quiero vamos a ponerlo como prioridad para polonia gracias muy amables por su parte si alguien quiere leerlo puede pausar y leerlo vale lo digo pues acaso y ahora eso promesa democracia le mandaremos a la mierda pondremos a esto papapa para abajo haremos lo de los polacos intentando someterlos intentaremos luego lo de eslovaquia y ya y ya veremos aunque hay muchas cosas que reformar os aviso vale vale o sea dependemos de francia cosa que me da igual a ver qué tenemos pasando aquí si lo se hace es esto se va a la mierda zapos lava vale así que hay que prolongarlo con el programamiento se hace esto de aquí y luego hay que hacer que un tío marche con unos cuantos eslovenos no a ver qué tal por cierto la retransmisiones mirado lo de steam y era que tenía algo activado que no lo sabía así que yo lo que he hecho ha sido ahora ya desactivar lo que en principio ponía a tus amigos pueden solicitarlo y yo con respeto pero es eso en fin igualmente al final cuando ya vi una cosa con lo de serbia lo puse ya como un modo prueba casi que ya lo había visto y tal pero la verdad es que me tocó me tocó la moral poderosamente verlo me tocó poderosamente la moral pero bueno habrían que resulta ahora no la intenté por qué no la intenté por que no está retirado también vale hasta que falta bandera este es lo ves marcha tal de dormir eslovakos es lo Vale, y ahora esto es eso Seguir para abajo Y tengo Vamos a ponernos de prioridad lo de Polonia Lo digo poco grabesados Este voy a ponerle ya a entrenar Uno, y a medida vaya Subiendo y tengamos más fábricas Y más cosas Lo pondremos, la prioridad sobre todo Va a ser ir aquí Esto va a empezar, que lo voy a poner Purga reciente, nos jode Bastante, y es mejor que esos 180 días Se pongan así Y luego ya Continuamos por abajo Y empezamos ya para hacer Las primeras anexiones Y sobre todo por ver Que va a pasar con Polonia Muy importante Si el evento no salta Ya os lo digo, voy a anexionármelo como si Polonia Hubiera aceptado Lo digo por avisarlos Pues así, venga Con esto iremos ganando más estabilidad Y más todo Perdón que me lío Aquí O sea, va a purgar al tío que ya teníamos Y van a meter a otro Líder de los Autorita en Democracia ¿No era? Sí, es Democracia Autoritaria Veremos, veremos Vale, estaba mirando una cosilla Quiero mirar Sí, Perú Pues esto es algo que tenía curiosidad Sobre todo me suena que En el mod original El que es el del Fury Rage Hice algo con Georgia Pero ahora mismo no me acuerdo Ya sería mirar y ver Si hay algún episodio por ahí O lo que sea Jolín, ahora Mira, me voy a quitarlo esto Ahora es una comodidad no tener esto aquí Es que se nota huevo Se nota huevo Sobre todo a lo militar Hay que ir rápido Por ver Rebelión de la India Esto siempre pasa Tenemos en la reserva Luego ya cuando tengamos este Meteremos otro Porque, claro Va por más o menos la mitad Y ahora 900 Super Equipement Lo barato Y como nos da más De esto Pues aumentará La producción De fusiles Va por 13 Y seguramente Se va a ampliar a más Lo ves O sea Esto ya Va a haber seguramente Para dos Como poco Me ampliarían a Extensive Conscription Esto es lo que pasó La otra vez Bueno, espérate Creo que lo voy a hacer más Para el final Porque lo de Extensive Conscription Me jodió mucho Más que nada Por Porque era como de Ay no Pero necesitas 75% De war support No sé qué Tal Así que prefiero No hacerlo Vamos a Primero Vamos a hacer esto Por ahí Y luego ya veremos Aunque no hay nadie De tipo que anime Al war support No estaría bueno Nada, no Está con la estabilidad Y poco más Pues nada Eso ya que se vaya haciendo Lo dejaremos Para el final Entonces O sea Para que empiece Ahí esa cuenta Atrás Y si pasa Lo que sea Pues por ejemplo Ahí tenerlo de Polonia Climeándole Por supuesto Es que yo prefiero Llevarme ahí De cabeza De anexionarme todo Formar ahí La unión De los eslavos No Vamos a hacer dos A ver si esta vez Malditos Esos ingleses Si esto es lógico Que pase Y con ello Creo que me han Si lo veo Hostia La primera vez Que veo Que pasa Tan Reciente Vale Vale Pues ahí va a haber Guerra La república Social Italiana Le declara Hostia Tú Hostia Tú Esto no me lo esperaba Ahí de abruzzo Dando la sorpresa Eso no me lo esperaba Pues este está resultando Ser al menos más divertido Que la primera Pues este está resultando ser al menos más divertido que la primera A ver A ver qué pasa Lo de esto ya sería Este Este de aquí Claro Enero del 37 Ya En principio Ya lo de las purgas Ha ido a la mierda Agitación en el sur Pues Alemania primera Ya va fuerte La apoya a muchos voluntarios Entre ellos En el Reino Unido Joder Está ahí Con una tierra que te caga Los ingleses Venga va Si Si Lo vais a leer Lo justo Lo que decía Ahí la han cortado Horrible A ver En principio Deberían Haber ganado Los franceses Si los Y los italianos Pero Uff Bueno Ahora está sacando tropas A Tutiplen Pero bueno A ver qué pasa De Abruzzo Pinta que va a caer No de Aroncio Perdón 37 Pasa en Slavik Hostia También negará Mucho Vale Vale 21 Se la había revelado Eso O sea Había cambiado Un poco Las cosas Abruzzo Yes O술 Es Que Su Su ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué desastre! ¡Suscríbete! ¡Que chape ya está el subtirole! ¡No! 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 A ver... ¡Ah, vale! Ya lo hemos logrado. ¡Ah, en parte gracias a la tensión mundial! ¡Perfecto! ¡Era algo que me preocupaba, la verdad! Parcel movilización... Este va a ser mejor, seguramente. ¡No! ¡No! ... ... ... A ver en qué resulta, ¿no? Ahora... Ahora lo veremos. Por un lado es que... ...no quiero hacerlo... ...pero por otro a la vez... ...me apetece, ¿no? ... ... ... ... ... Comuna de Francia contra Francia... ... 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 Más o menos pasa lo mismo pero de otra manera En fin, a ver qué temió pasando Este admito que no quería hacerlo Pero bueno Era sobre todo porque la otra vez lo hice Y no sé por qué no ha funcionado Pero bueno Podría ponerme en marcha Bajamos el ritmo un poco ¡Suscríbete! 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 Estaba preocupada porque dije que bueno La situación tampoco es que sea buena Vamos a hacer lo posible para que ahora Se resulte positivo Aguante ¡Suscríbete! 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 Aprovechemos y atacamos ahí, abrimos más el frente y así no, a ver qué termina pasando hemos perdido 4k ¿Qué ha pasado? Unión de república socialista soviética estoy viendo que va a ser uno de los mayores desastres para nosotros os explico la intenta se ha ido a la mierda ahora mismo está en el exilio ¿Tiene árbol de focos de exilio o algo por el estilo? Es que estoy viendo que va a ser un desastre para nosotros muy duro no sabía que este tuviera árbol de focos pero es bueno saberlo es bueno saberlo pero me vuelo de gracias de gracias bueno, ahora mismo están apoyando a los comunistas pero como está la situación duro, eh duro Francia se ha quedado sin puppets el de Indochina se ha independizado no sé si por ello ahora ocurrirá una guerra civil ahí no me nota que mejor y ya está tres a ver si yo sé que la cuestión es resistir y luchar lo voy a poner aquí voy a ponerla aquí no Aquí ya van poderosando, están ahí viendo a ver qué tal, pero... No. 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 A ver, siendo sinceros... La que han liado... Rajas... No sé quién. A ver quién unifica la India. Este tío sería el meme. Y estaría bueno que metieran un árbol mejor, la verdad. Pero bueno. ¡Gracias! 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 Igualmente... ¡Polemia! Buenísimo... Que sería no tirar bola de focos, qué pena... Me duele verlo, pero bueno... Lo dejaremos por aquí por ahora... Y veremos a ver qué podemos hacer, ¿no? He visto algunos huecos, así que lo que haré será estudiarlo y verlo, ¿no? Así que nada, chavales, lo voy dejando por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Cuidaros... Y hasta el próximo vídeo. Dios vuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!